Con la presentación del segundo concierto de temporada 2024, este 7 de marzo, el fundador y director de la Orquesta Carlo Magno para Europa, Bartolomeu C. Rivan de Bell, se presenta como el encargado de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. En este concierto se interpretarán obras de Alexis Aranda, Mozart y Johannes Brahms. Yo conocí a Alexis Aranda muchos, muchos años. Por mí es un compositor muy importante por la paz, no solo por la paz de México, sino por el exterior de México. Van de Bell externó que su objetivo principal durante su primera temporada a dirigir con la OFA, denominada Notas de Esperanza, es cautivar al público acapulqueño y expandir el gusto por la música sinfónica. Es necesidad del público. Música sin público. Tocar en la casa, en el baño, no, 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 no. No. Música, tocar en la iglesia o en la sala de concierto con público. Con público. Con público. Y por mí lo más importante es que el público después del concierto, ¿cómo se dice? La cita es en el Salón de los Espejos del Hotel Emporio a las 7 de la noche. El acceso podrá solicitarlo al número 7443-785394. Los menores también pueden entrar. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamuros. Edwin Zárate para RTG Noticias. Gracias por ver el video